Guacho, la tan esperada Bizarrao Sello, la más esperada de todas, de todas las 50, la más esperada acaba de llegar, guacho, y dice así ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Del quinto, guacho! ¡Escalón! ¡Escalón! ¡Tengo la piel de gallina! ¡Ada, Jey! ¡Tengo el rap y dejé los estudios! Y encontré el sentido de mi vida cuando me metí en un estudio. Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata, me escribí millonario. El primer rapero argentino en haberse pegado, que sea de mi barrio. Y no teníamos nada, nos faltaba tanto, pero le metí como un warrior. Y empezamos a ver plata con giras bolichas hasta llegar a los escenarios. Y te hablo de nosotros, que no fui yo solo, llerao para modo diablo. ¡Oh! ¡Avá este juego de diablo! ¡Dale, dale, dale! Me la comí que venía el estallido, me la comí que venía el estallido. Siento que todos me jugan cuando doy un paso. Hablan como si no conocieran el fracaso. Muchos se rinden, pero no es el caso. ¡Nooo! ¡No! ¡¿Quién está, guacho?! ¡No! ¡No! ¡Me la comí en la primera y en la segunda estuvo ya así! ¡No, guacho! Muchos se rinden, pero no es el caso De sola a sola, entrenando los flu Mejorando las barras, dejando la vida Doy paso gigante y la huella es tan grande Que nada la borra y nadie las olvida Mi gente es humilde, la familia No, malta barra encima Mi gente es humilde, sabe de familia No te va a negar un plato de comida El estadio de lejos parece una nave Paseas y la tengo a mi gente encendida Mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda De tiburón y el suelo que muerda No voy a frenar mientras tenga mis piernas No voy a morir mientras viva mi letra No, no voy a morir mientras viva mi letra Guacho Mi cerebro llave de negocio Los secretos los guardo en la lengua Mis palabras son para que la traguen, para que la escuchen No para que la muerdan, los actos buenos no se echan en cara Pero en el fondo cada uno se acuerda La vida me pegó de frente Igual me levanté la tengo entre las cuerdas Gracias a mi gente y a toda mi familia Por ayudarme a salir de la mierda Dentro de mi vaso Siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden pero no... Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden pero este no es el caso Pedazo Aranyei Muchos se rinden pero no es el caso Yo salí a buscarme, a mi no lo pedí El líder es más fuerte Habla de mi Le mando la cadera Rest in peace Peace hizo el gol Yo lo asistí Buen la botella Caí con mi team El resto quieto como maniquí Si hablan de los míos Hablan de Lely Si hablan de tratan Hablando de mí Mi vida una peli Mi grupo el elenco Yo no soy bueno Yo tengo talento Yo que bien vestido Y derrobo el evento Lo salgo del área Me creo Shevchenko Pará, pará Pará, enfermo Pará Uh Linda Sandra, linda Uf Uf low Sure Claro No Not 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 Ah, sigue Sigue ¿Qué? ¿Cómo que parte 1 y parte 2? ¿La 42 es del Duco también? Ay, amigo What, what the fuck What the fuck, amigo No lo puedo creer, no lo puedo creer ¿Parte 1 y parte 2? ¿Qué? Pará, tengo que escucharlo otra vez Yo digo quinto Ustedes dicen escalón Quinto ¡Escalón! 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 Ya quiero la parte 2 y va a tardar Un mes va a tardar mínimo Mínimo ¿Será que ahora a las 9 sale la parte 2? Esto iba a salir a las 9, boludo Y te hablo de nosotros que no fui yo solo Y ahorao para modo diablo Uff Y te hablo de nosotros que no era yo solo Un yarao para modo diablo ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, amigo! ¿Cuánto...? O sea... ¡Ah! ¡Vean! Un yarado para Liz y para el Neo Pienso en ustedes a diario ¡Qué! ¡Nazi! ¡Ah, mirá! Tiene el chaleco moncler ¡Alici y al Neo! ¡Sepan que lo quiero! Pienso en ustedes a diario Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario Y al final no caí y me volví más fuerte para la sorpresa de varios Mi vida parece muy fácil ante los ojos de un extraño Pero la presión se vuelve más grande y la miedo toma más tamaño Una carrera que mantuve con el tío bajo más de cinco años ¡Uf! ¡Claro, rey! ¡Dentro de mi vaso! Siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden, pero no es el caso Muchos se rinden, pero no es el caso, pa! Sola, sola, entrenando los flu, mejorando la barra, dejando la vida de... ¡Uf! ¿Cómo entra ahí, guacho? ¿Cómo entra ahí? Le van apareciendo los tatuajes ¿Cómo? ¡No! ¡Guacho, le van apareciendo los tatuajes! ¡Qué locura! ¡No! No me había dado cuenta, guacho Tremendo, ¿no es así? Ahí, ahí, ahí aparecen, ahí aparecen acá Ahí aparecen acá No estaba listo No estaba, literalmente no estaba listo para semejante No estaba listo No estaba listo No estaba listo No estaba listo Muchos se rinden, pero no es el caso De sola, sola, entrenando los flu, mejorando la barra, dejando la vida No, amigo De sola, sola, entrenando la barra, dejando la vida ¿Qué? Ah, bueno, tiré cualquiera Tan grande que nada la borra y nadie las olvida Mi gente es humilde, sabe de familia No te va a negar un plato de comida El estadio de lejos parece una nave Así la tengo a mi gente encendida Mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda De tiburón no hay un suelo que muerda No voy a frenar mientras tenga mis piernas No voy a morir mientras vivan mis letras Obvio Duco es eterno, guacho Para toda la vida Para toda la vida de este planeta Mi dos brazos, mis armas de guerra Mi cerebro, llave de negocio Los secretos los guardo en la lengua Mis palabras son pa' que la traguen Para que la escuchen No pa' que la muerdan Los actos buenos no se echan en cara Pero en el fondo cada uno se acuerda La vida me pegó de frente Igual me levanté La tengo entre las cuerdas Gracias a mi gente y a toda mi familia Por ayudarme a salir de la mierda Uh, 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 uh Uh, guacho Siento que es un tema re Como re agradecimiento Empieza diciendo que es un milagro De los viejos Después nombra a modo diablo Diciendo que piensa todo el día en ellos Después tipo que la vida lo cagó a piña Y él igual salió y está acá guacho Y ahora la familia, los amigos Todo el entorno que lo reban, que lo re ayudó